¡Suscríbete al canal! 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 Capítulo 2 también recalca el apóstol Pablo A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Recordemos acerca de la resurrección de Cristo De la cual da testimonio el apóstol Pedro Que al tercer día estaba, llegan María Magdalena, María la madre de Jesús Llegan esas mujeres al sepulcro a visitar Habían puesto una piedra grande en la entrada del sepulcro Porque anteriormente no se cavaban los sepulcros de una forma vertical Sino horizontal, buscaban una montaña de roca Y ahí perforaban un orificio y ahí estaban los sepulcros Habían puesto una piedra grande en la entrada del sepulcro Y habían puesto guardias para que no se robasen el cuerpo de Jesús Los seguidores de Jesús para poder truncar la afirmación Que Jesús había dado ya unos meses anteriores Cuando había dicho que iba a resucitar de entre los muertos Pero que tremendo porque la Biblia relata Que hubo un temblor fuerte y la piedra fue removida de su lugar Y Jesús salió de ese sepulcro y cuando llegaron las mujeres Ellas lloraron, ellas se maravillaron, se asustaron Y dijeron no se han llevado el cuerpo de nuestro Maestro Y entraron corriendo al sepulcro Bacaron muchas gradas y cuando llegaron no estaba ahí el Señor Encontraron el sudario pero encontraron dos varones con vestidura blanca Y le dijo ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí pues ha resucitado Bendito sea el nombre del Señor Y posteriormente las autoridades romanas y judías Sobornaron a los guardias para que dijeran que sus discípulos Le habían robado el cuerpo Pero esto no fue realidad Porque mientras las mujeres regresaban Jesús mismo se les apareció Y les dijo salve Las saludó con una salutación espiritual Una salutación que ellas ya conocían Y les dijo Jesús vaya y anuncien a mis apóstoles A mis seguidores que he resucitado Y aquellas mujeres fueron corriendo Y avisaron a los apóstoles Y venían los apóstoles del Señor corriendo al sepulcro A ver si encontraban al Señor Y no lo encontraron en el sepulcro Por eso es que el apóstol Pedro reafirma Y dice en el verso 32 de Hechos 2 El cual hemos leído A este Jesús resucitó Dios De lo cual todos nosotros somos testigos Esto es tremendo Porque mucha gente viaja a Jerusalén Mucha gente encuentra la tumba de Raquel La tumba de Jacob Encuentra la tumba de muchas personas Elocuentes y personas santas Que vivieron una vida cerca de Dios Pero ahí están los restos Pero en la sepultura de Jesús No hay nadie La sepultura de Jesús está vacía Porque Él resucitó al tercer día Se apareció por 40 días A sus seguidores Se les apareció y le dijo a Tomás Mete tu dedo en el orificio de mis manos Y tu mano en mi costado Porque soy yo el que habla contigo Y Tomás se postró y dijo Señor mío Y Dios mío Y Jesús le dijo porque me viste Creíste Tomás Más bien aventurado Lo del tabernáculo bíblico bautista Amigo de Israel De Hollywood Porque no vieron y creyeron Bendito sea el nombre del Señor Dele fuerte ese aplauso Porque es para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria a Dios Los apóstoles testificaron Porque ellos vieron Al Señor resucitado No solo testificó el apóstol Pedro Sino también el apóstol Pablo En Hechos 13 30 Vámonos a Hechos 13 30 por favor Hechos capítulo 13 versículo 30 Dice de la manera siguiente Mas Dios le levantó de los muertos Versículo 31 Y Él se apareció durante muchos días A los que habían subido juntamente Con Él de Galilea a Jerusalén Los cuales ahora son sus testigos Ante el pueblo El apóstol Pablo dio testimonio Acerca de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo La iglesia primitiva fue establecida Sobre esta verdad Según lo relata Hechos capítulo 4 Versículo 33 El cual voy a leer de esta manera Donde dice Y con gran poder Los apóstoles daban testimonio ¿De qué? De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre todos ellos Lo voy a repetir Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre todos ellos La iglesia primitiva Fue establecida Sobre esta verdad La verdad De la resurrección De nuestro Señor De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Satanás creía O creyó Mejor dicho Que al matar Al asesinar Al martirizar A Jesucristo En la cruz del Calvario Ahí terminaba todo Pero no Era el principio De una gran historia Era el principio De una gran resurrección Era el principio De una gran liberación espiritual Donde millares Donde millares Iban a ser liberados De la esclavitud Del pecado Iban a ser liberados De la ignorancia Iban a ser liberados De la religiosidad E íbamos a estar juntos Unidos Con una misma fe Bajo una misma palabra Bajo un mismo espíritu Con una misma esperanza Bajo las mismas promesas De nuestro Redentor Bendito sea el nombre del Señor Porque Cristo Venció a la muerte Después que fue sepultado Gloria al Señor Esta verdad es fundamental Veamos un segundo Aspecto bien importante Acerca de la resurrección De Jesús La realidad de la resurrección Quiero que sepan Hermanos Que no puede haber Resurrección Si no hay muerte Por ahí andan Muchos testimonios De hermanos Llamémosles así De hermanos Que no es que yo morí Y fui al infierno Y el Señor me reveló El infierno Y desde ahí me volvió El Señor Mi Biblia dice Ni los de acá Pueden ir allá Ni los de allá Pueden venir acá Sencillamente En el pasaje Porque no es una parábola Es un relato En el relato Del rico y Lázaro Cuando el rico le dice Manda a Lázaro Para que le testifique No Ni los de allá Pueden venir acá Ni los de allá Allá tienen a Moisés Y a los profetas El que llega al infierno Ya no hay chance De regresar Para la tierra ¿Me oye iglesia amada? Tal vez soñó Que estuvo en el infierno Pero del momento En que pone el pie En el infierno Ya no hay retroceso Y desde el momento En que aceptamos A Cristo Como nuestro único Suficiente salvador Nosotros somos ciudadanos Del reino De los cielos Y ya no hay retroceso Porque el evangelio Es como la bicicleta Que no tiene retroceso Bendito sea el nombre Del Señor Ahora Esto es importantísimo La realidad De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Cristo murió Eso fue una realidad Grande Vean hermanos Cuando los dos ladrones Que Que crucificaron Juntamente con Jesús Uno a su derecha Y otro a su izquierda Los soldados romanos Se vieron en la necesidad De quebrarle las piernas Con unas almadanas Decimos en El Salvador Aquí dicen marro Me han pegado Una enganchada Aquí en Estados Unidos Con eso Que a la pulidora Le dicen Greiner Pásame el Greiner ¿Y qué Greiner? ¿Qué no está bien? Eso se llama pulidora Les decimos Y un nombre Bien diferente Le digo No hombre Pulidora y punto Pues ¿Le gusta Estados Unidos? Si me gusta Entonces acostúmbres A Estados Unidos Se llama Greiner Está bien Greiner Pero le quebraron Las piernas Con los marro Almadanas ¿Para qué? Para que murieran Más luego Pero cuando llegaron Donde Jesús La Biblia dice Que lo vieron Que había expirado Él dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y en ese momento No solo hubo Oscuridad Sino que hubo Un temblor fuerte Un terremoto De magnitud 8.5 Abel 3.3 Ahí lo va a encontrar No está en la Biblia Que magnitud fue Por eso digo Abel 3.3 Un terremoto De 8.5 Que empezó Empezó A romperse La tierra Y fue Derecho A esa falla Sísmica Hasta el templo De Jerusalén Y rompió El velo Se rasgó En dos ¿Para qué? Para que nosotros Los del tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel Jolivo Pudiéramos Acercarnos A la presencia De Dios Confiadamente Sin intercesores Más que nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y habláramos Personalmente Con Él Y lo escucháramos A Él Y Él nos escuchara A nosotros Se rasgó El velo Hubo un terremoto Fuerte Y hubo tinieblas Dice la Biblia Y cuando se acercaron Los soldados Vieron que estaba muerto Pero para asegurarse Le metieron Una lanza En el costado Del Señor Y vean Veamos la posición Cómo estaba Jesús Elevado Sobre un madero Llega el soldado Con su lanza La lanza hermano No era No era un anzuelo Tenía una Una Punta O puya Como decimos En mi cantón Verdad Grande Y lo agarraron Hacia arriba Miren Ve al costado Jesús Arriba Y el soldado Abajo Le buscó El corazón Porque eso Buscaban los soldados Cuando iban a perforar A alguien Buscaban que la lanza Penetrara A modo de llegarle Al corazón Para que Solo tuviera Una sola estocada Cuando Uno Uno de los enemigos De David Iba persiguiendo A David Que Cual era el rey Saúl Uno de los soldados De David Le dijo Déjame que Que me aparte Un poquitito Le voy a dar Una sola estocada Con mi lanza No le voy a dar Dos No lo voy a hacer Sufrir Le dijo el soldado De David Saúl va a morir De un solo Pero David dijo No Líbreme Jehová De levantar Mi mano Contra su ungido Pero por qué Dicen esto Los soldados Estaban tan seguros Que con una sola estocada La persona moría Y a Jesús Le pegaron la estocada Con la lanza Y que salió Sangre Y agua Que indica Si Jesús Hubiera estado Vivo Que hubiera salido Solo sangre Pero cuando La persona Fallece Lamentablemente O mejor Dice Científicamente Hablando Los glóbulos Rojos Se terminan Y queda Lo que nosotros Le llamamos En términos Salvatruchos Sanguaza Sangre Y agua Me doy a entender Por eso Jesús ya estaba muerto Y le metieron La lanza Y salió Sangre Y agua De su costado Esto denota Que Jesús Estaba muerto Y esa es una realidad De la resurrección No puede Haber Resurrección Si no hay muerte ¿Me oye? Y por eso Es que Jesús dijo Nadie Subió Al cielo Sino el que Descendió Del cielo El hijo El hijo Del hombre Que está En el cielo Que me dejen De cuento De que otras Personas Más Han subido Al cielo No Ahí están Dormiditos Están esperando La resurrección De los muertos El arrebatamiento Del arrebatamiento De la iglesia Que es otro tema Que el pastor Va a tocar En otra ocasión Pero Solo ha subido Al cielo El que descendió Del cielo Jesucristo El hijo De Dios Amén Gloria al Señor Los soldados Le traspasaron Con una lanza Juan Esto está En Juan Capítulo 19 Verso Del 33 Al 37 Si usted lo quiere leer Pilato y el centurión Se aseguraron De que Jesús Había muerto Vámonos a Marcos 15 44 Por favor Marcos 15 44 Que dice la Biblia En Marcos 15 Versículo 44 Y 45 Pilato se sorprendió De que ya Hubiese muerto Y haciendo venir Al centurión Le preguntó Si ya estaba muerto Él E informado Por el centurión Dio el cuerpo A José Hermanos Que tremendo Porque Pilato Se encargó Juntamente con el centurión De cerciorarse Que Jesús Ya había muerto José De Arimatea Lo enterró Saben que ahí Estaba Nicodemo Juntamente con José De Arimatea Aquel Nicodemo Que le dijo Sabemos que vienen De Dios Porque nadie Hace estas señales Que tú haces Si no está Dios Con él Nicodemo Nunca volvió A ser el mismo Después de ese Encuentro personal Con Jesús Al igual que nosotros No volvemos A ser lo mismo Se puede alejar De la iglesia Si usted le da la gana Pero nunca va a volver A ser el mismo Ahí va a estar Esa llamita Que le va a estar Viendo Anda a la iglesia Volve al Señor Volve donde el pastor Edwin Llámale Decile que te venga A visitar Y eso es importante Y José De Arimatea Juntamente con Nicodemo Sepultaron El cuerpo de Jesús Le pusieron especies Aromáticas Hoy no hermano Hoy que especies Aromáticas Ni que nada Le ponen una taja De limón A uno en la boca Cuando ya se muere Y andate Al siguiente día Bien tempranito Ya apesta este Y lo van a enterrar A uno Yo les dije Que ahí en el En el crematorio Que está en Alejandra Que ahí me metan En el horno Y me lleven En una cajita Para el Salvador Hay que me rieguen Las cenizas En el río Chilama ¿Quiénes conocen El río Chilama? Ah, aleluya Eso es importante Que ahí rieguen Las cenizas Ahí verdad Para que engorden Los peces Pero que importante es Ahora Se cercioraron De que Cristo Estaba muerto El sepulcro vacío Es otra evidencia Hermanos De que Cristo Resucitó Estaba El sepulcro vacío Marco 16 6 Dice La Biblia De la manera siguiente Mas Él les dijo No os asustéis Buscas a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad El lugar Donde Le pusieron Ahí no estaba El cuerpo de Jesús Ahí estaba vacío Ahí estaba Un sudario Solamente Ahí estaba Solo Un recuerdo Una seña Algo Una evidencia De que Jesús Había estado ahí Pero el cuerpo de Jesús No estaba ahí Otra evidencia De la resurrección De Jesús Es cuando se apareció A los discípulos Iban dos caminando En el camino A Emmaus Y se les acercó Alguien Se les puso A la par Y le dijo Que vas hablando Entre vosotros Y le dijeron Eres el único Forastero Que no ha oído De Jesús Nazareno Que dijo Que después De tres días Iba a resucitar Y hoy es El tercer día Y Jesús Iba hablando Con ellos Pero no le habían Conocido Mas cuando llegaron En un Cruce de camino Jesús hizo Como que iba Para otro lado Pero le dijeron Estos seguidores De Jesús Quédate Señor Ya es tarde Quédate con nosotros Y mañana te vas Y Jesús Accedió a la petición De ellos Y mientras Estaban en la casa Jesús tomó pan Dio gracias Y lo partió Y fueron Develados Los ojos De aquellos discípulos De aquellos Seguidores de Jesús Y en el momento Jesús se les desapareció Hermano Jesús Se apareció Por cuarenta días A sus seguidores Y un día Después de esos Cuarenta días Mientras estaban Aproximadamente Quinientas personas Jesús hablando Con ellos Ascendió Poco a poco Hasta los cielos Y una nube Le cubrió Y dice la Biblia Que dos varones Con vestidura blanca Le dijeron Varones calileo Que estáis mirando Este mismo Jesús Así como le habéis Visto ir A sí mismo Volverá Por todo Lo que crean En él Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Evidencia contundente Cristo murió Y se apareció Posteriormente Mientras estaban En el aposento Alto reunido Tomás no creía Que Jesús había Resucitado Y decía Hasta que no meta Mi mano En su costado Y mi dedo En el orificio De su mano Yo no creeré Y de ahí surge El proverbio Salvatruzzo Hasta no ver No creer Se recuerdan ¿Verdad? Montón de incrédulos Son bromas Y cerradas las puertas Jesús se apareció Adentro Y todos empezaron Es el maestro Si él es Y le dijo Tomás Mete tu dedo Y Tomás dijo Señor mío Y Dios mío Y hasta recitó El salmo Noventa y uno Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador De la peste destructora No esto es Esto es broma mía Pero Jesús Se apareció Y que tremendo Esto es maravilloso No solo quedó El subsepulcro vacío Sino que fue visto Por sus discípulos Esto lo puede encontrar En Lucas Capítulo 24 Versículo 33 Al 46 Voy a ir concluyendo Un poquito ya Tercer aspecto importante De la resurrección De Cristo Los resultados De la resurrección Que resultados hay Siempre hay resultados Si la persona Bebe licor El resultado Es la goma ¿Verdad que sí? Una gran cruda Que no quiere Que ni le hable Yo una vez Sentí una cruda Me puse unos Me puse unos cañonazos Mi papá Si más me cuelga Del cuello Por eso Era bien riguroso Mi papá Pero al siguiente día Yo un dolor de cabeza No quería que ni me volvieran A ver Hasta las miradas Me ofendían Y buscando Un Alka-Seltzer Porque había oído Que el Alka-Seltzer O la Zalandrio Quitaban la goma Pero de ahí me dijeron Que el agua helada es buena Pero fue la única vez Que yo tomé Que probé el licor De ahí para allá El Señor me preservó Para Él Ahora hay resultados Pero cuáles fueron Los resultados De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Veamos algunos resultados Cristo He declarado Hijo de Dios Con poder Romanos 1.4 Vámonos hasta Romanos Carta del apóstol Pablo A los romanos Capítulo 1 Verso 4 Dice la manera siguiente Que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según el espíritu De santidad Por la resurrección De entre los muertos Él Nuestro Señor Jesucristo Como resultado De su resurrección Fue declarado Hijo de Dios Con poder Pero también Asegura La justificación De el pecador Siempre en Romanos Capítulo 4 Versículo 25 Dice de la manera siguiente El cual fue entregado Por nuestras transgresiones Y resucitado Para nuestra justificación Debido a la resurrección De Cristo Nosotros somos justificados Pastor Y que es la justificación Le voy a explicar A grueso modo Así lo que Lo que yo entiendo O la teoría Que yo manejo De la justificación En la justificación No es que nosotros Seamos inocentes Si no Somos encontrados Culpables Ante un jurado O ante un juez Pero Somos declarados Libre De la condena ¿Me explico? Como Como una persona Criteriada Saben ustedes El término jurídico De un testigo Criteriado Que suelta la sopa Con la condición Que lo van a dejar libre Y empieza a cantar El perico ¿Verdad? Y suelta toda la sopa Quema toda la banda Y pues vale más Dejar libre un pelón Y tener 20 peludos En la cárcel ¿No le parece? Entonces Criteriado Entonces nosotros Somos justificados De una forma Criteriada Por confesar Nuestros pecados Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor ¿Ah? ¿Qué más dice? Y creyeras En tu corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Mas con la boca Se suelta la sopa Para vida eterna Amén Con la boca Se confiesa Para vida eterna Debido a que nosotros Confesamos a Jesús Como nuestro único Suficiente Salvador Y gracias A la resurrección De Él Nosotros somos Declarados Justos Ninguna Condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Eso dice La palabra del Señor El segundo resultado En la justificación Para el pecador No que no seamos Pecadores Como no Pero somos Declarados Sin culpa Sin condena Gracias a la resurrección De Cristo Tercer resultado De la resurrección De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Provee poder Para vivir Una vida victoriosa Al cristiano Provee poder Jesús dijo Estas palabras Y cosas mayores Haréis Porque yo voy Al Padre Y todo lo que Pidieres al Padre En mi nombre Será hecho Nosotros pedimos En el nombre De Jesús Y ahí viene La respuesta El Señor Nos concede Porque hermano Cuando nosotros Mencionamos El nombre de Jesús Delante del Padre El corazón Del Padre Es movido Inmediatamente Pídanme algo En el nombre De Irmita A mi hija Y le voy a dar Hasta los zapatos Que ando puestos Mis hijos Son mi tesoro Terrenal Giovanni Irmita Gerson Y Otoniel Que ya se agregó También Como mi nieto ¿Cómo se quieren Los nietos? Y peor que salió Chiquito Trompudo Y prieto Igual al abuelo No hombre Si me echó Al bolsillo Otoniel Me echó Al bolsillo Ahí me pasa Llamando Me trae unos tacos Y un traje De béisbol Papi Abel Ya lo mandé En una caja El bate Los guantes La pelota Eso nos falta comprar Avísenme donde hay Un puesto donde vendan Un trajecito De béisbolista Para comprárselo Y llevárselo A mi nieto O mi esposa Lo voy a mandar No si Y mis nueras Que se me han agregado Ya que me robaron Mis hijos Se está creciendo La familia Ay hombre Me están dejando Sin nada Pero es una gran bendición Mi corazón Se va llenando Más Ahora Cuando nosotros pedimos En el nombre de Jesús El Padre Nos concede Esa bendición Y ese es el resultado Si Jesús Estuviera todavía En el sepulcro Allá en Jerusalén Hermano Nosotros seríamos Los más conmiserables Seríamos los más dignos De conmiseración Pero nuestro Señor Pero nuestro Señor Jesucristo No está en el sepulcro Esteban cuando estaba Siendo apedreado Alzó sus ojos al cielo Y dijo Veo los cielos abiertos Y veo la gloria de Dios Y veo al Hijo de Dios Sentado a la diestra Del Padre Y Él intercede Ahí por nosotros Bendito sea nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Provee hermano Poder para vivir Una vida victoriosa Que demonio Se puede acercar a usted Que prueba Se puede acercar a usted El apóstol Pablo Afirma En Cristo Somos más Que vencedores Y en la carta A los romanos Dice Nadie nos podrá Separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Ni hambre Ni tribulación Ni peligro Ni desnudez Ni ángeles Ni principado Ni lo presente Ni lo porvenir Nadie Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Cristo A través de su resurrección Nos asegura Poder Para poder vencer Al enemigo A nuestras debilidades Y a todo lo que se ponga Enfrente Miren hermanos Que tremendo Una vez tuve una pesadilla Hace unos Un año y medio Me había quedado Dormido Con las manos Así sobre el pecho Y la pesadilla Que tenía Que un demonio Se había acercado A mí Y me había agarrado La puntita De mis pezones Y me lo pellizcaba Y me lo jalaba duro Y yo no podía moverme Estaba tieso Y con miedo Porque era un demonio Terrible Y no podía hablar No sabía Si estaba dormido O despierto Pero lo único Que sí recuerdo Es que dije La sangre de Cristo Tiene poder Lo dije en mi mente Y te reprendo Demonio En el nombre de Jesús En el momento Me soltó mis tetas Y se fue Y me levanté Lúcido Y me arrodillé Y le dije Gracias Señor Por tu hijo Amado Jesucristo Porque si estuviera En el sepulcro No me hubiera liberado De esta presión Maligna Que me estaba Atormentando Me da poder Me da poder Y si el salmista Dijo Muchos son los que Se levantan Contra mí Muchos son los que Dicen de él No hay para él Salvación en Dios Mas tu Jehová Eres escudo Alrededor de mí Eres mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Como no podemos decir Usted y yo Mas tu Cristo Eres escudo Alrededor de mí Eres mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Porque mi pasado Quedó atrás Y gracias a tu resurrección Yo soy nueva criatura Puedo levantar Mi frente en alto Y puedo decir Soy hijo de Dios Puedo decir Voy para el cielo Puedo decir Soy libre De toda condenación Uh Aleluya Que bendición Eso es maravilloso Otro resultado De la resurrección De Cristo Es también Hermanos Que asegura Al creyente Un intercesor El apóstol Juan Exclamó estas palabras En la primera epístola Dijo Hijitos Estas cosas Os escribo Para que no peguéis Pero si el cuno Hubiera cometido pecado Abogado Tenemos Para con el Padre ¿A quién? A Jesucristo El justo Nos asegura Un intercesor Él está intercediendo Por nosotros En el libro De Zacarías Usted va a encontrar Un relato Del sumo sacerdote Josué Estaba vestidura Con vestiduras Viles Y el enemigo Estaba acusándolo Delante de Dios Y vino Nuestro Señor Jesucristo Porque mi Cristo Yo no sé el suyo Pero el mío Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Y vino mi Señor Jesucristo Y pasó un carbón Encendido Sobre sus labios Y le vistió De vestiduras blancas Y le dijo Mire esto ha quitado Tu culpa Ahora eres libre Y el diablo Quedó enmudecido Porque antes Tenía de que Acusarnos el diablo Pero del momento En que nuestro Señor Jesucristo Nos libertó La sangre del cordero Nos limpió Y nos dio vestiduras Blancas Nos dio el sello De su espíritu Nos dio su palabra Y ahora hermanos Nosotros somos Nueva criatura Y nada de nada Nos puede acusar El diablo Y que le puede decir Tú fuiste esto Tú robaste en el gobierno Si ya dijiste Robé Pero ya no robo Ya no Nueva criatura soy Tú eras eso Si fui Pero ya no soy Y Cristo Está intercediendo Mire De cada cosa mala Que nosotros hacemos Cada actitud equivocada El diablo Y estos son los del taber Esto no Mira lo que tenía En Hollywood Mejor mandalo Que sean actores Y actrices Ahí están cerquita De estudios universales Pero Jesús le dice Yo morí por ellos Papá Creyeron en mí Mi sangre los ha cubierto Son tus hijos Porque en Juan 17 Jesús ora y dice Padre No te ruego Solo por esto Que están acá Sino también te ruego Por los que han de creer Allá en Hollywood Por los que han de creer En Estados Unidos Por los que han de creer En El Salvador En Guatemala México Honduras Nicaragua Por los que han de creer En todos los países del mundo En la postrimería Yo te ruego Que los guardes del mal Que maravilloso Porque nos asegura La resurrección de Cristo Un intercesor Él está intercediendo En favor nuestro Bendito sea el nombre del Señor Pero otro resultado La resurrección de Cristo Es que asegura Al creyente La resurrección E inmortalidad Porque el apóstol Pablo Dice en Primera Tesalonicense Capítulo 4 Versículo 16 Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos ¿En qué? En Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Y así estaremos siempre Con el Señor Nos asegura la resurrección Cristo La resurrección de Cristo Es la primicia De toda la resurrección Y como Él resucitó Hermanos amados Nosotros vamos a resucitar También Y vamos a repetir Las palabras del apóstol Pablo Sórbida es la muerte En victoria ¿Dónde está o muerte Tu victoria? ¿Dónde o sepulcro Tu aguijón? Y esas sepulturas Van a empezar a romperse Van a empezar a abrirse Esos grandes cantidades De concreto Y vamos a salir Con un cuerpo glorificado Yo espero salir Con un cuerpo Con unas 5 pulgadas Más de estatura Con un cuerpo glorificado Los que están Ya senior Van a salir Pero papá La muñequita Que fue al principio Va a volver a ser Con un cuerpo glorificado El muñeco Que fue al principio No arqueológico Muñeco mandado a ser En Hilo Vasco Va a volver a ser Con un cuerpo glorificado Sin la limitanza Que nosotros tenemos ahora Ahí va a quebrar el metro Van a quebrar Las compañías aéreas Porque los cristianos No van a necesitar Ni metro Ni vas Ni carro Ni avión Para transportarnos Vamos a ir a Jerusalén Sin pagar esos 1500 dólares De vuelo Vamos a ir Al estilo Will Salgado De Choto Vamos a andar Por arriba y por abajo De Choto De gratis Pero gracias A la resurrección De Cristo Como un resultado Nosotros también Vamos a resucitar Por eso es que El apóstol Pablo dijo No quiero que se entristezcan Como los que no tienen esperanza El que muere sin Cristo No tiene esperanza Pero el que muere con Cristo Tiene una esperanza Y me gusta La canción De los voceros de Cristo Mas cuando muera yo No deben llorar Porque viviendo estoy Con Cristo el Señor Será un leve dormir Y un eterno despertar Porque en la mansión de gloria Coronado de victoria Cristo me recibirá Es hermoso Último resultado De la resurrección De Cristo Asegura El juicio Para las personas Que rechazan A Jesucristo Eso si La Biblia dice En Juan capítulo 3 Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Asegura El juicio Para el que rechaza A Cristo Ese es otro resultado De la resurrección De nuestro Señor En Jesucristo Hoy la gente Se da el lujo Decir más enseguido Al ratito Tengo que arreglar Algunas cosas primero No es que al ratito Es ahora o nunca Porque nosotros No sabemos El día de mañana Nosotros sabemos Que Cristo resucitó Y debemos de afianzar Esa resurrección Nuestra también Debemos de tenerla Ya lista Concluyo Hermanos amados La fe de muchas Organizaciones religiosas Está puesta En sus líderes Que yacen En alguna cripta O algún monumento Y están ahí La iglesia cristiana Tiene su fe fundamentada En su máximo líder Cristo El Hijo de Dios Resucitado Al tercer día Conforme A mi evangelio Ascendido A los cielos Visto por los apóstoles Pues Esteban Esteban Vio a nuestro Señor Jesucristo Sentado a la diesta Del Padre Que tremendo También fue Testificado Por el apóstol Pedro El apóstol Pablo Y todos los escritores Sagrados Experimentó Su gracia El apóstol Pablo Tuvo un encuentro Personal con Cristo Cuando Cristo Ya había resucitado Iba persiguiendo A los cristianos Pero cayó en tierra No sabemos Si del caballo La Biblia no menciona Caballos Solo dice que cayó a tierra Pero cayó a tierra Y habló personalmente Con Jesús Le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te des dar coces Coces solo pegan Las bestias Las mulas Los burros Y los caballos Dura cosa Te des dar coces Contra el aguijón Y Pablo tuvo Su encuentro personal Con Jesús Habló con Él Cara a cara Y testificó De nuestro Señor Jesucristo Que tremendo Ahora Nosotros tenemos La dicha De que nuestro líder Y fundador No yace En una cripta No tenemos que irle A dejar flores El primero Y el dos de noviembre Tenemos que darle Nuestras oraciones Aquí en este lugar Nos reunimos Para adorarle En espíritu Y en verdad Iglesia amada Demos gracias al Padre Por enviar a su Hijo Y por resucitarlo Al tercer día Y se cumplió Las palabras de Jesús Destruyan este templo Y al tercer día Yo lo reconstruiré El diablo estaba contento Creyó que Jesús Ahí se iba a quedar Pero lo tremendo Fue cuando empezó El temblor Cuando tembló la tierra Y se abrieron Los sepulcros Y muchos sepulcros De los que estaban dormidos Se abrieron también Y se aparecieron Por algunos días También dice la Biblia Pero mi Cristo Resucitó Y subió a los cielos Y está ahí Y dentro de poco tiempo Él va a venir Por nosotros Y nos va a llevar Hasta su santa presencia Que Dios Le bendiga A todos Gloria al Señor Antes de ceder el tiempo Nuestro hermano Pastor Edwin Yo quiero invitar A aquellos que todavía No han asegurado Esa vida eterna Al lado de nuestro Señor Jesucristo Este es el momento Cuando usted puede recibir A Cristo Como su único Y suficiente Salvador Venga A los pies de nuestro Señor Quienes todavía No han aceptado a Cristo Venga Queremos orar por usted Si hay alguien Que todavía No ha recibido a Cristo Este es el momento De Dios Para su vida Venga a los pies del Señor Él le ama Él quiere darle Una nueva vida Él quiere darle La vida eterna Gloria a Dios Hay alguien Que quiere entregarle Su vida A Cristo Gloria al Señor Nuestro pastor Le doy la cantidad Gracias pastor Cerramos nuestros ojos Por favor En reverencia Como el Señor Se lo merece Recuerde que estas paredes Sin la presencia De Este lugar Sin la presencia De Jesús Solamente son cuatro paredes Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén